Hola chicos, ¿qué tal? En esta semana, que es la semana número 13, vamos a tocar el tema del texto expositivo. Mi nombre es Noraya Coyoretito y vamos a desarrollar el día de hoy una perspectiva general de lo que es la tipología textual y luego nos vamos a especificar en el texto expositivo. En la semana 13 tocaremos el texto expositivo, aunque sin embargo vamos a empezar trabajando la tipología textual. Lo que quiere decir que el texto expositivo no lo vamos a trabajar de manera aislada, sino que lo vamos a insertar en una suerte de clasificación. A grosso modo, les puedo plantear que en la tipología textual o tipos de texto podemos plantear los siguientes. Tenemos los textos descriptivos que se caracterizan por describir un espacio, una situación, un lugar, una persona. Tenemos los textos narrativos que son identificables porque presentan una estructura narrativa de un inicio, un conflicto y un desenlace que comúnmente también los conocemos como textos literarios. Tenemos los textos expositivos, que es el tema de hoy, que se caracterizan por una suerte de afán informativo, es decir, serían las reseñas o notas periodísticas. Y finalmente tenemos los textos argumentativos, que creo que ustedes los pueden reconocer porque son aquellos textos de mayor complejidad, ya que no emiten una opinión, sino más bien argumentos de carácter filosófico, por ejemplo. Bueno, haciendo una suerte de balance, tenemos cuatro tipos de textos a partir de la intención del autor. El día de hoy trabajamos texto expositivo. Para volver a recalcarles y para que no se les olvide, chicos, los textos de positivos se caracterizan por plantear una intención informativa. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado, ahora sí vamos a abordar el texto, las actividades. Actividades en los siguientes textos expositivos. Recarcamos esto. Señala cuál es el aspecto relevante que se desea informar. Vamos a leer todo este texto que presenta un párrafo, dos párrafos, tres párrafos. Y vamos a precisar cuál es la información más importante que ustedes como lectores pueden rescatar. En el primer párrafo nos menciona que el agua es una sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales constituyentes del mundo en que vivimos y de la materia viva. Casi, otra oración, casi las tres cuartas partes de nuestra superficie terrestre están cubiertas de agua. Es esencial para toda forma de vida. Aproximadamente entre el 60 y el 70% del organismo humano está compuesto de agua. En forma natural, el agua puede presentarse en estados físicos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en forma natural casi no existe pura, pues contiene sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión. Así, podemos concluir en esta primera parte, el primer párrafo de que el agua es el tema clave que se está trabajando y te menciona que es importante. De esta relación entre el agua y su importancia derivan todas las demás ideas que se presentan en este primer párrafo. Segundo párrafo, leamos juntos, por favor, nos dice, se caracteriza por ser incolora, sin sabor e inodora. Este elemento está considerado como un buen conductor de la electricidad. disolvente y no tiene forma y adquiere la forma del recipiente. Su estructura está constituida por hidrógeno y oxígeno dando por resultado una forma química H2O. Segundo párrafo, te menciona las características del agua. Y finalmente, en el tercer párrafo, leamos juntos, podríamos clasificar la palabra clave en aguas de ríos, de lagos, de lagunas y de archuelos. Estas dos últimas se emplean para el riego de cultivos, en cambio, la de algunos ríos y lagos se utiliza para la navegación, agua potable, se obtiene por tratamiento especial de las aguas de río, aguas medicinales y termales, que tienen temperaturas elevadas y diversidades disueltas y son de sabor o olor característicos y poseen propiedades curativas, agua destilada, usada en el campo de la medicina y agua pesada, considerada como tóxica. Entonces, a grosso modo, también podemos decir que en este tercer párrafo hay una suerte de clasificación. Haciendo una suerte de balance, chicos, el agua es el tema preponderante, pero la idea principal es que el agua es importante, es un compuesto importante en todo el mundo, en todo el orbe y a partir de esta relación podemos plantear sus características, composición química y clasificación. Ahora sí, continuamos con el texto B, a ver de qué nos trata. En primer lugar, para abordar este texto, tienes que darte cuenta de que está compuesto por un párrafo, dos párrafos y tres párrafos. Leamos juntos y busquemos la información relevante que nos quiere informar del texto. Las tarjetas inteligentes son piezas de plástico similares en tamaño que llevan estampadas a un circuito integrado. Ese circuito puede ser de solo memoria o contener un microprocesador con un sistema operativo que le permite una serie de tareas como almacenar, extraer información, leer y escribir datos a la manera de un ordenador. En esta primera parte del párrafo vamos a hablar sobre el concepto de tarjetas inteligentes. Luego, en el segundo párrafo, leamos juntos, en tanto mecanismo de control de acceso a las tarjetas inteligentes hacen que los datos personales y de negocios solo sean accesibles a los usuarios apropiados. Esta tarjeta asegura la portabilidad, seguridad y confiabilidad en los datos. Subrayemos esto porque es una información muy importante en relación a la tarjeta. Existen dos tipos de tarjeta inteligente de contacto, las sincrónicas y las asincrónicas. Las tarjetas inteligentes sincrónicas son tarjetas con solo memoria. La presentación de esta tarjeta inteligente y su utilización se concentra principalmente en tarjetas prepago para hacer llamadas telefónicas. Dichas tarjetas son desechables y están cargadas previamente con un monto o valor que va decreciendo a medida que se utiliza. Una vez que se acaba este monto se vuelve desechable. Se utilizan, por tanto, en el ámbito internacional para el pago de peajes, teléfonos públicos, máquinas pensadoras y espectáculos. Ahora, las tarjetas asincrónicas. Las tarjetas asincrónicas son tarjetas inteligentes con microprocesador. Se trata de la verdadera tarjeta inteligente que tiene el mismo tamaño y grosor de una tarjeta de crédito. Puede tener una cinta magnética en la parte posterior dentro del plástico. Se encuentra un elemento electrónico junto con la memoria RAM, ROM y EPROM en el mismo chip. A ver. Segundo párrafo nos habla sobre la importancia o por qué se caracteriza principalmente este tipo de tarjetas inteligentes. Se caracterizan porque, lo voy a extrapolar acá, acá, se caracterizan porque aseguran la portabilidad, porque expresan seguridad y porque también expresan confiabilidad. A partir de estas menciones se va a clasificar las tarjetas inteligentes tanto en sincrónicas como en asincrónicas. Una que presenta un microprocesador y las otras que son mucho más sencillas. Entonces, chicos, como podemos apreciar, el concepto de tarjetas inteligentes desarrollada en un primer párrafo es solamente una suerte de introducción porque lo más importante que resalta en el texto y que se pretende informar es esto, la eficacia de las tarjetas inteligentes en cuanto a portabilidad, seguridad y confiabilidad. El siguiente texto ya no nos habla sobre tarjetas inteligentes ni tampoco nos habla del agua como componente esencial del mundo, ¿no? Sino nos habla de un tema mucho más contemporáneo en el cual te plantea si los tatuajes son de una invención contemporánea y en realidad los tatuajes tienen un antecedente mágico-religioso en distintas culturas del mundo, incluso en la nuestra también, pero no recibía ese nombre de tatuaje, sino era cada cultura le planteaba determinado nombre. Ahora, en el siguiente texto vamos a revisar de dónde proviene la palabra etimológicamente de tatuaje y cuál sería su, digamos, trayectoria histórica. Un tema realmente interesante lo leemos juntos. Texto casita. A ver, este texto tiene un párrafo, tiene dos párrafos, tres párrafos. En el primer párrafo se nos plantea lo siguiente. Los dibujos grabados en la piel humana mediante pulsadas reciben el nombre de tatuajes. Eso quiere decir que un tatuaje es una cicatriz, ¿no? Es una cicatriz porque en el momento de hacer el tatuaje lo que te hacen es lacerarte la piel, rasparte la piel y luego ya queda una suerte de cicatriz estéticamente visible, ¿no? Esto no es una reciente moda, los tatuajes no han sido inventados en nuestra época, sino hace muchos años. Lo que se sabe es que ya era una práctica común en el Asia cuando llegaron los primeros marinos europeos en los siglos, le hace bien en los siglos 14 y 15. Época de exploración, ¿no? Según algunos estudiosos, la palabra deriva del polinesio tatú. Segundo párrafo, básicamente existen dos tipos de tatuajes, el de tinta china y el hecho de a partir de tintes vegetales. El primero, el de china, es realizado con negro de humo que es un pigmento conseguido por combustión de brea que trajo gas natural. El otro se efectúa con colorantes obtenidos de flores y plantas. Y en el tercer y último párrafo se nos habla sobre la variedad de motivos que es infinita respecto a los tatuajes. Los más frecuentes motivos son los de algunos animales reales o imaginarios como las mariposas, serpientes y dragones. Los de flores, especialmente las rosas. Los de armas blancas en general. Aquellos que refieren al mar como las clásicas anclas y sirenas. Los lemas y nombres relacionados con personas amadas. Por supuesto, también están los absolutamente originales, los que no tienen parangón o punto de comparación. Bueno, muchachos, a ver, hagamos una suerte de balance de todos los párrafos que hemos leído que son en total tres. Acá en el primer párrafo se habla como una suerte de revisión histórica y etimológica del tatuaje. En el segundo párrafo se habla sobre una suerte de empleo, qué se emplea, qué ingredientes se emplea para realizar el tatuaje. como que hemos visto por lo general se emplean tinta china o tintes vegetales. Y finalmente una suerte de diversidad de motivos o modelos también podemos decir de tatuajes. A ver, entonces, entre empleo de instrumentos, diversidad de modelos o motivos y revisión histórica, ¿cuál es aquella información que no es tan común y que no es de dominio popular? Creo que el empleo de instrumentos sí es conocido y la diversidad de modelos que existen o motivos también. sin embargo, la revisión histórica es un tema que es importante y que se podría digamos, catalogar como una información importante dentro del texto. A continuación, trabajaremos el texto dadito, texto dado, en la cual ya cambiamos de tema porque vamos a hablar sobre el síndrome de Down. A partir de que yo lea el texto contigo, vamos a igual rescatar qué información es la más importante. Este es un texto científico, específicamente médico, en la cual nos interesa un dato en especial. Así es que leamos juntos y abordemos qué dato nos podría interesar. en el primer párrafo nos dice la denominada trisonomía 21 da lugar en uno de cada cien recién nacidos al temido síndrome de Down, definido como una discapacidad minusvalía cerebral, vulgarmente denominada mongolismo. Por una prioridad de la naturaleza, los niños que padecen el síndrome de Down tienen un organismo de exceso de cargamento genético que en lugar de beneficiarlos se convierte en un lastre para su desarrollo. En el cromosoma 21 del total de 23 pares la pareja de cromosomas lleva añadido un tercero que es causante del barajuste genético. Entonces en esta primera parte primer párrafo nos damos cuenta de la causa del síndrome de Down. ¿Cuál es la causa? Bueno, lo leímos en el texto. La causa principalmente radica en que la pareja de cromosomas en el cromosoma 21 existe un cromosoma más, un tercero y por la digamos por la presencia de ese tercero en ese cromosoma el niño puede padecer de síndrome de Down. Continuamos con el segundo párrafo. Los que padecen de este síndrome son niños que manifiestan la falta de tono muscular, son flácidos, carencia de desarrollo físico-mental está en un ámbito retrasado, microcefalia, cabeza plana, ojos oblicuos, lengua grande, manos cortas y anchas y una única línea en la palma de las manos. Es decir, en este segundo párrafo lo que nos están planteando es las características de los que padecen el síndrome. Terce párrafo. Los científicos se esfuerzan en poderrestar esa trisonomía 21 del mapa genético, bien mediante manipulación genética embrionaria o aquellos casos donde el mal ya existe, corregirlo con fármacos específicos. Hay una suerte de interés científico por contrarrestar el síndrome. Veamos qué sucede en el cuarto párrafo. La medicina clínica no tiene todavía curación para el síndrome de Down, pero sí alguna respuesta preventiva. Se sabe que en términos generales el incremento de la aparición de esta anomalía genética está asociado a la edad de la madre. Cuanto más avanzar la edad del embarazo, mayor es el riesgo matemático de conseguir un hijo con un tercer cromosoma en el par número 21. Casi la mitad de los casos de síndrome de Down son hijos de mujeres de 35 años. En esta parte, en este cuarto párrafo, hay una muy fuerte ilusión informativa. que este síndrome tiene que ver con la edad de las madres. Es decir, si bien es cierto de uno de cada 700 recién nacidos hay un niño que padece de síndrome de Down, una de las medidas preventivas es saber informarse de que la edad de la madre es primordial para la concepción de un niño. Si la madre tendría 35 o pase 35 habría cierta probabilidad de que el niño padezca de síndrome de Down. Entonces, esta sería la información más importante dentro del texto dadito. Bueno chicos, continuemos con el texto enano. ¿Qué nos quiere decir? En este último texto vamos a trabajar lo que se denomina deportes de aventura pero en específico vamos a hablar sobre la escalada y primero vamos a clasificar, vamos a sistematizar un párrafo, los párrafos, tres párrafos, cuatro párrafos. Por favor, siempre cuando uno aborda un texto hay que leerlo de manera disciplinada y ordenada porque con el tiempo uno adopta un estilo de lectura y ¿cuál sería el beneficio? De que estando en el examen van a poder abordar el texto mucho más rápido. A ver, primer párrafo. Luego de considerar concepciones de distintos autores el fenómeno de los deportes de aventura puede ser definido como aquellas actividades deportivas de entretenimiento y turísticas que se practican sirviéndose básicamente los recursos que ofrece la misma naturaleza en el medio que se desarrollan y que conllevan un factor de riesgo. Esto quiere decir de que los deportes de aventura implican una relación del hombre con la naturaleza. Por eso se le denomina deportes de aventura. Continuemos con el segundo párrafo que nos dice lo siguiente. En el mundo andino existe un enorme potencial para la práctica de uno de los deportes de aventura que más emociones despierta. Nos referimos a la escalada. Por ejemplo, en el Perú la cierra del departamento de libertad y la zona de Cumebaño en el sur del departamento de Cajamarca son perfectas para la práctica de la escalada en roca mientras que en el Ecuador el área más rocosa se encuentra en la provincia del Azuay. Entonces acá entre los deportes de aventura que nos trata de informar el texto sobresale la escalada. en la cual nos menciona que sí se podría practicar sobre todo en el mundo andino debido al requerimiento que se debe tener para practicar esta suerte de deporte. Tercer párrafo. La aventura y el reto de escalar encuentra también escenarios adecuados en Bolivia donde existen tres zonas principales para la práctica de ese deporte como rumi, campana con 60 vías entre 4 más y 8 en la escalada francesa en el departamento Oruro. El Peñón de Aranjuez un conglomerado de rocas localizados en el sector sur de La Paz cura Guaura de Carangas Oruro con rocas de origen volcánico que presentan grados moderados. Entonces si estamos relacionando el segundo párrafo con el tercero nos mencionan Cajamarca nos mencionan Ecuador nos mencionan Bolivia nos mencionan La Paz veamos que nos mencionan ya en el cuarto párrafo Escalar sin prisa para evitar las caídas solo los nervios de acero permiten superar los pliegues y esperezas de un risco y sobreponerse al temor de un desprendimiento repentino uno de los tantos riesgos que existen en este deporte de aventura que se inició en Escocia hace más de 2000 siglos y que ahora se extiende hasta las alturas de los Andes entonces esto quiere decir de que tanto el párrafo 3 como el párrafo 4 profundizan lo ya presentado en el párrafo 2 que quiere decir que la escalada es un gran deporte de aventura que necesita un lugar idóneo para su práctica y este lugar ideal sería el territorio sería el territorio andino por lo tanto el dato relevante que nos presenta este texto enanito sería ese que la escalada es un gran deporte de aventura que necesita un lugar idóneo como el territorio andino para su práctica a continuación vamos a empezar a trabajar ya textos vamos a leer un texto filosófico de John Luke que se llama carta sobre la tolerancia en realidad es un fragmento según la referencia biográfica que tenemos ahí así es que vamos a primero separarlo por párrafos siempre y sobre todo tratándose de un texto filosófico hay que ser más ordenado todavía así es que vamos a ver qué es lo que nos plantea este autor leamos el objetivo de la verdadera religión es algo muy distinto está empezando con una suerte de cuestionamiento no ha sido hecha para lucir una pompa exterior ni para alcanzar el dominio eclesiástico ni menos aún para hacer fuerza sino para regular la vida de los hombres de acuerdo con las normas de la virtud y de la piedad ¿cuál sería entonces uno de los fines de la religión según John Luke? sería la regulación de la vida de los hombres a partir de las normas de la virtud y la piedad eso sería la religión acá tendría otra connotación la religión es para digamos orientar al ser humano a vivir de acuerdo a una visión ética virtuosa quien quiera listarse bajo la bandera de Cristo tiene primero y entre todo que declarar en la guerra sus propios vicios palabra que debemos subrayar vicios a su orgullo y a sus malos deseos si no es así si falta la santidad de vida la pureza de costumbres y la bondad de espíritu de nada vale recabar para sí el nombre de cristiano sería muy difícil que quien no se preocupa de su propia salvación persuade a la gente de que le interesa enormemente la de otros y un hombre puede dedicarse sinceramente y con todas sus fuerzas a hacer que otros sean cristianos si el mismo no ha abrazado realmente su corazón la religión cristiana a ver en esta primera parte hay un cuestionamiento no tan sutil sino indirecto de parte de John Luke que implica lo siguiente el ser cristiano tiene que ver con un asunto más de coherencia un asunto más de correspondencia si yo emito un discurso debo ser coherente con mi comportamiento respecto a ese discurso además nos plantea también y es un asunto importante dentro del texto una idea importante de que el cristiano no es aquel que es pretencioso o se pabonea de los conocimientos que sabe dominio eclesiástico como dice John Luke sino más bien el cristiano es aquel que vive acorde a las normas éticas y virtuosas es piadoso nos dice él en el segundo párrafo nos dice pues si en el evangelio los apóstoles están en lo cierto ningún hombre puede ser cristiano si carece caridad y de esa fe que no actúa por la fuerza sino por amor palabra clave amor no actuar por la fuerza por violencia sino por amor nos plantea John Luke ahora bien yo apelo a las conciencias de aquellos que persiguen torturan destruyen y matan a otros hombres con el subterfugio de la religión y les pregunto si lo hacen por amistad o amabilidad recordemos recordemos jovencitos de que según todas las alusiones históricas que recordamos como referencias se ha matado una cantidad considerable de personas en nombre de un dios en nombre de una religión John Luke empieza a cuestionar por qué es el proceder de estas personas de tal manera si en realidad lo que debería hacerse es esparcir el amor la reconciliación la armonía y no una suerte de matanza sigamos leyendo para ver qué más nos dicen solamente creeré que así lo hacen y no antes cuando vea que esos fanáticos subrayemos fanáticos corrigen de la misma manera a sus amigos y familiares que pecan de modo manifiesto contra los presentes del evangelio cuando los vea perseguir a fuego y espada de los cofres de suyos que estando manchados por enormes vicios se encuentran a menos que se corrijan en peligro de petición eterna y cuando los vea renunciar a su deseo de salvar almas mediante el procedimiento de infligir a estas toda clase de tormentos y crueldades eso quiere decir de que los fanáticos con su propio grupo con su propia secta con su propio colectivo no actúan por la fuerza lo hacen con los que no son de su colectivo entonces John Luke los reta a decirles yo les voy a creer que la solución para cristianizar a la gente que la solución sería es la violencia siempre y cuando ustedes mismos también lo hagan con su propia gente cosa que no se ha visto en realidad porque este fanático al que menciona John Luke no es un fanático solamente religioso sino también es un fanático político que protege su propio colectivo último párrafo el párrafo 3 porque si como dicen es por caridad y amor hacia sus propios prójimos por lo que les quitan sus propiedades mutilan sus cuerpos los torturan en prisiones insalubres y finalmente hasta les quitan la vida todo ello para ser de ellos creyentes y procurar su salvación ¿por qué entonces toleran que el libertinaje el fraude la mala fe y otros oficios los cuales según el apóstol huelen a paganismo predominan en un entanto entre sus gentes? lo que ocurre es que acá hay una suerte de crítica también directa ¿no es cierto? porque ellos son totalmente objetivos violentos y desalmados con los que no son su colectivo pero en su propio colectivo sí permiten entre comillas vicios que no permiten a los demás entonces acá hay una suerte de contradicción estos fanáticos son capaces de matar a alguien con el subterfugio dice el texto de decir que lo hacen por la religión pero con su propia gente no actuarían de la misma manera ahora veamos a partir de esta reveladora tesis que nos plantea Luke cuáles serían las preguntas como ya sabemos siempre en la habilidad verbal trabajamos en formato de eco y siempre por favor de manera organizada y disciplinada vamos a resolver cada una de ellas la primera pregunta nos dice ¿cuál es la idea principal del texto? a ver amorcito dice libertinaje y mala fe son características esenciales de los actos paganos libertinaje y mala fe no solamente son de los actos paganos sino que también según el texto según John Luke también lo permiten los fanáticos entonces no es además idea secundaria el objetivo de cualquier religión es alcanzar un suntuoso cargo eclesiástico realmente no es así la religión lo que hace es normalizar tu conducta a través de acciones virtuosas y éticas no tiene nada que ver el correcto proceder cristiano es alentar persecuciones contra los paganos Luke está en contra de eso dice que no hay que ser violento sino ser aplicar el amor se va la verdadera religión persuada a través del amor no por medios violentos esta mención de Luke sobre el amor y no los medios violentos es la que hasta ahorita está ganando dejemos en suspensión enanos nos dice los que apelan solo a la religión para torturar carecen de atributos morales no tiene nada que ver tendría que ser entonces dadito según la tesis que plantea recuerden que el amor va en contra de la violencia según Duke dos subterfugio se entiende te dice que mataban a los demás los fanáticos matan a los demás una suerte como subterfugio poniendo como subterfugio la religión es decir planteando como pretexto la religión tendría que ser dos amorcito tres marca la alternativa incompatible respecto a la imagen de cristiano que postula el texto cuando te menciona imagen no estamos buscando una figura sino estamos buscando de que a partir de lo que te ha mencionado John Lu tú te puedes construir una imagen de cristiano ¿no es cierto? a ver veamos cada una de esas alternativas en amorcito te dice evita caer en la pomposidad y actúa conforme al evangelio esto es compatible el verdadero cristiano no es pretencioso y no se pabanea de lo que sabe besito en primera instancia trata de erradicar sus propios vicios sí primero intenta salvarse a sí mismo y luego al resto para dar el ejemplo casita realmente no lo es si solo se designa a sí mismo como tal claro no se puede pabonear compatible dado prioriza su propia salvación que la del resto de personas compatible y enano debe mostrar tener un conocimiento vasto del evangelio no es no es no es no es solo eso el conocimiento vasto del evangelio pero no llevarlo a la práctica no corresponde con la visión de Luke entonces sería tres enano cuatro tomando en cuenta la postura del autor del texto se desprende que los actos cometidos por la santa inquisición bueno la santa inquisición tiene una marca histórica de ser violenta entonces tomando en cuenta esto no fue amorosa sino fue violenta según las categorías que le presenta John Luke digamos a ver amorcito ¿serían un claro ejemplo de fanatismo o intolerancia religiosa? creemos que sí vamos a suspender un rato besito tendrían justificación pues se basaron en los santos evangelios no la santa inquisición más que basarse en los santos evangelios es un colectivo que tendría un poder económico político y lo religioso según Luke no tendría nada que ver con su accionar entonces no es se va fueron medidas drásticas pero razonables por la coyuntura por la coyuntura no actuaron por la coyuntura se va describen fielmente un periodo caracterizado por la herejía realmente ponemos en duda si aquellas personas que han sucumbido bajo el poder de la santa inquisición eran herejes porque lo que hacía la santa inquisición no era consultar sino era prácticamente desalmadamente ser violentos con ellos entonces no se va se permitieron a partir de un gran apoyo del sistema político esto del apoyo del sistema político si se dio en la santa inquisición pero no es con el tema de Luke Luke te plantea el tema de la religión entonces se va un poco el tema sería por lo tanto amorcito ahora en este caso extrapolación que es el número 5 es una extrapolación increíble leemos juntos si la iglesia católica decidiera donar toda su gran fortuna para contrarrestar aminorar disminuir la hambruna en el mundo probablemente ¿qué pasaría? ¿significaría la abolición total de la institución eclesiástica? no no creo que eso se dé besito dicha acción se podría interpretar como misantropismo el misántropo es aquel que odia al género humano entonces no al contrario es una acción altruista buena bondadosa se va el papa dejaría de ser la máxima autoridad eclesiástica acá el papa no tiene nada que ver se va se estaría cumpliendo con los reales designios de cristo esto podría ser separemos reflejaría una muestra del altruismo ser humanidad si sería una muestra del altruismo porque es una muestra de bondad a ver entre dado y enano porque son las posibles respuestas vamos a abocarnos por dado ¿por qué? porque lo que te plantea la tesis de luke es el amor versus la violencia y la expresión o los designios de cristo están relacionados con el amor entonces sería cinco daditas a continuación vamos a tener otro tipo de texto que no es como el anterior que es un texto filosófico en el cual nos plantean un problema y vamos a tener una tesis respecto a esta si no vamos a trabajar un texto informativo un texto expositivo veamos el texto nos habla sobre los licaones una especie de salvaje de la familia de los perros que habita en África son animales muy sociales porque salen en grupo a cazar una suerte de manada los científicos que los estudian en Botsuana se preguntaron durante mucho tiempo por los mecanismos que se activan en las reuniones que congregan a los licaones antes de ponerse en marcha o salir a cazar ante una duda los científicos empiezan a preguntarse ¿qué hace que los licaones se reúnan? ¿cuál es el motivo para reunirse antes de salir o no a cazar? es decir estos mítines calificados como significativos rituales han generado un misterio que intriga a los investigadores que analizan el comportamiento de estos animales debido a que solo un tercio de las reuniones terminan con el grupo poniéndose en marcha ¿no es cierto? y los científicos no se sabían explicar porque en algunas ocasiones sí iban y en otras no estas peculiores reuniones son importantes pues sirven para significar la unidad como manada de estos perros salvajes africanos es por ello que científicos de la Botswana Predator Conservation Trust monitorearon exhaustivamente 68 de estos mítines en 5 manadas distintas para dar con esas claves ocultas y después de revisar las grabaciones y contrastar datos surgió una conclusión inaudita ¿cuál es la conclusión? los licaones usan las reuniones en forma de asamblea votan si están de acuerdo en partir o si prefieren quedarse más tiempo allí el sistema de voto que emplean es lo que los humanos llamamos voto cantado voto cantado no respetan las garantías que ofrece el voto secreto pero un tanto peculiar porque emiten una fuerte exhalación de la nariz por la nariz una suerte de sonoros estornudos que sirven para manifestar su opinión ese voto cantado se expresa a través de estos nudos de todos los gestos y circunstancias que se suceden en estas reuniones ritualizadas en las que se saludan corren juntos gruñen levantan polvaredas solo el número de estornudos escuchados era indicativo de su desenlace ya se tenía noticia de que otros cálidos otros perros como los coyotes perros domésticos y chacales usan capridos para comunicarse votan sí pero no es un sistema de sufragio universal en la que la papeleta estornudada por cada uno valga por igual estas asambleas comienzan cuando un miembro de la manada la convoca con ciertos gestos como por ejemplo cabeza baja boca abierta y orejas dobladas hacia atrás que podemos traducir como un propongo que nos pongamos en marcha y no es lo mismo si quien lo sugiere es un licaón con alto rango en la jerarquía social o uno en los que tiene derecho a comer de los primeros cita textual descubrimos que la probabilidad de éxito de una reunión aumenta con la jerarquía de quien lo inicia y si el iniciador fuera de menor rango se requieren más estornudos para que tenga convocatoria aseguren los autores de este estudio publicado en realidad si bien es cierto hay un asunto de cohesión un asunto de unión colectiva respecto a los licaones pero aún así existe una suerte de jerarquía social dentro de la manada no es lo mismo que convoque a una asamblea o una reunión un licaón de menor rango que un licaón de mayor rango es lo que nos está precisando el texto hacia el final ahora sí veamos juntos las preguntas la número uno nos plantea la idea principal del texto es los estornudos de los cánidos no garantiza la supervivencia de toda la manada la idea de estornudos ya es demasiado idea secundaria acá lo más fuerte es la idea del voto se va la obstruza o confusa forma de comunicación entre los cánidos para cuestiones de cacería no existe una confusa forma de comunicación al contrario hay una suerte de clarificación porque ellos entienden de que un estornudo es una suerte de asentimiento o decir que sí ahí de casa se va un estudio demuestra que los licaones toman decisiones por sufragio universal no es por sufragio universal sino es por voto cantado entonces se va la nimia pequeña insignificante es significación de las asambleas de los licaones y con su connotación social la nimia esta palabra nimia hace que toda la alternativa sea anulada porque nimia es insignificante y en realidad el hecho de que estos animales se reúnan para votar no es un hecho insignificante enano el singular mecanismo de votación de los licaones determina si man o no de casa la respuesta es enano en el texto la palabra misterio implica que cosa que no se puede fallar que hay una suerte de inhabilidad que es inevitable que es incapaz o que es incomprendido o poco comprendido la respuesta sería inenteligibilidad continuamos con el número 3 señala el anunciado compatible respecto a la conducta de los licaones amorcito sus códigos de comunicación no son similares a otros cánidos como los coyotes no son similares dejámoslo acá un ratito forman parte de asambleas ritualizadas que demandan la cohesión de la manada esto sería la respuesta pero veamos dejamos suspensión convocan periódicamente a mítines con la finalidad de emigrar a otros entornos emigrar a otros entornos los mítines son por lo general para ir de casa se va se va dado comparten sus provisiones con los miembros de su manada sin distinción alguna no porque hay una jerarquía social un licaón de mayor rango no va a compartir su comida con alguien de menor rango se va no enano los gestos que comúnmente evidencian son las orejas dobladas y la boca cerrada al contrario ellos tratan de estornudar entonces acá también habría una suerte de contradicción se va la respuesta sería besito forman parte de asambleas ritualizadas que demandan la cohesión de la manada ¿está bien? cuatro se infiere a partir del sistema inglés que el sistema inglés nos habla de que solo un tercio de las reuniones terminan con el grupo poniéndose en marcha y no saben explicar los científicos porque en algunas ocasiones sí y en otras no entonces algunas veces iban a la casa y otras veces no eso quiere decir que hay una suerte de democracia en algunas veces los estornudos no eran muchos entonces decidían quedarse y algunas veces los estornudos eran bastantes en cantidad y necesitaban ir de casa eso quiere decir de que a ver a garantiza que la alta jerarquía siempre imponga las decisiones no no siempre porque si fuera así siempre irían de casa o se quedarían todos obliga un tercio de sus miembros a optar por dice de cacería tampoco no hay una suerte de obligación permite realizar la existencia de una imposición absoluta hasta ahorita sí sería esto porque el hecho de que van a veces y no van implica de que no existe una suerte de dictadura entre los indicadores a pesar de que hay un rango social diferenciado el ICAON es digamos con alto rango y otros con menos rango a pesar de eso a pesar de todo eso hay una suerte de cohesión de la manada dado ayuda a que los especialistas comprendan la votación secreta esto no tiene nada que ver el NANO determina el carácter ceremonioso de sus prácticas en manada el carácter ceremonioso no tiene nada que ver con las cifras entonces sería casita y cinco si el mecanismo de votación de los licaones no se aplicara en su sociedad probablemente si no se aplica eso en su sociedad significa de que ellos no están cohesionados de que ellos entre ellos no se protegen de los depredadores o de los posibles peligros tomando en cuenta esa información veamos cuál sería la respuesta Amorcito dice la población de cánidos se multiplicaría por ciertas áreas de África se multiplicaría creo que no porque yo no habría una suerte de ayuda mutua entre ellos entonces no se puede multiplicar si no hay ayuda se va su pretendida unidad social y su estructura serían imperturbables al contrario se perturbarían porque yo no habría ayuda mutua la tasa de mortalidad de sus miembros se alteraría de algún modo esto sí podría pasar como ya no se ayudan entre ellos están desprotegidos y por lo tanto serían más prestos a peligros y por lo tanto muerte un significativo sector del grupo se uniría a otra familia de cánidos eso no tampoco podría pasar Hernando las formas de comunicación gestual de sus miembros serían nulas o sea ya no podrían comunicarse gestualmente eso sí es demasiado subjetivo se va la respuesta correcta sería casita bueno eso ha sido todo por hoy ya concluimos la sesión número 13 espero que si tienen alguna duda o inquietud nos hagan llegar sus interrogantes y bueno nos despedimos con esto nos vemos